Buenas tardes, pueblo dominicano. En el día de hoy volvimos a ver un presidente que no tiene ningún pudor para violar la Constitución de la República por séptima vez y de nuevo mentirle al pueblo dominicano con falsas promesas. Conforme al mandato del artículo 114 de nuestra Constitución, usted, presidente, no hizo ninguna rendición de cuentas de la Administración Presupuestaria Financiera y de Gestión ocurrida en el año 2018. En materia de Administración Presupuestaria y Financiera, fue más que evidente la reiterada violación a la Ley de Presupuestos General del Estado durante todo el año 2018. Usted se ha convertido en un mentiroso compulsivo. Fue incapaz de ser sincero y decirle al país que no logró los ingresos que esperaba. No fue capaz de admitir que el déficit fue superior al proyectado, que le faltaron más de 23 mil millones para poder cerrar el año. No le dijo al pueblo que incrementó la deuda pública en más de 131 mil millones de pesos y tuvo que tomar prestado 24 millones 500 mil pesos cada hora, equivalente a 12 millones de dólares cada día. En total, usted usó 816 mil millones durante el 2018 y los problemas de la gente se han incrementado. Esto evidencia que usted no ha tenido una ejecución presupuestaria inteligente, como dijo, sino todo lo contrario, una ejecución presupuestaria sin ningún tipo de transparencia. Usted declaró el 2018 como el año del fomento a las exportaciones y resultó que cerramos con el mayor déficit comercial de todos los tiempos, importando 20 mil 591 millones de dólares y exportando 9 mil 473 millones de dólares, para un resultado negativo de 11 mil 117 millones de dólares. Es decir, que compramos más del doble que lo que vendimos y no como usted dijo, que exportamos 11 mil millones. Esa fue la diferencia en negativo. Sobre el crecimiento de la economía, lo que no dijo el presidente, ineficiente e incapaz, es que mientras creció en promedio en 6.3% del PIB, que es que al mismo tiempo la deuda creció 41.5%, maldiciéndonos nuestro futuro. Usted dijo el 27 de febrero del año pasado que desde su primer día en la presidencia fue y es una prioridad dar respuesta al tema eléctrico en nuestro país y que para ello emprendió la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, prueba de cargo de corrupción. Usted prometió que tendría la unidad 1 operando en condición de prueba a principios del mes de diciembre del año 2018 y la entrada en servicio de la unidad número 2 a partir de febrero del año 2019. Sin embargo, hoy ya pospuso las dos fechas. Sigue apagada, siguen los apagones y se sigue invirtiendo en este barril sin fondo al extremo. Que en el año 2018 se invirtió de forma ilegal más de 15 mil millones de pesos con relación a lo presupuestado, con el agravante de que más de 5 mil millones de ese dinero estaba destinado para la salud del pueblo. Y usted se lo quitó. Usted dijo el 27 de febrero del año pasado que haría el Hospital Regional de San Francisco de Macorís, el de Bonao, el de Neiva. Sin embargo, el de Bonao, con 600 millones presupuestados, solo se le pagó 82 millones. El de San Francisco de Macorís, con 600 millones también y una ejecución de 330 millones, no se le pagó nada. Y al de Neiva, con 208 millones presupuestados, ni un solo peso ejecutado. ¡Basta ya de discursos vacíos, engañosos, de poesía y de seguir mintiéndole al pueblo! ¡Las soluciones deben ser reales! Por otro lado, del supuesto crecimiento económico, usted no nos termina de decir por qué la República Dominicana es el segundo país de Latinoamérica, después de Haití, con la tasa más alta de mortalidad infantil y neonatal, ya que en el 2018 aumentaron en un 23%, al pasar de 2.835 niños menores de un año muertos en el 2017 a la escalofriante cifra de 3.494 durante el 2018. Presidente, no siga diciendo que su gobierno ha acercado la salud a la gente, porque no es verdad. En materia de vivienda, queremos recordarle que aún permanecen los albergues de damnificados de los ciclones David, Federico y George, entre otros. Usted habló de Barahona, pero no habló de Barrio George en la romana. Igualmente, falta la construcción y reconstrucción o reubicación de 476 viviendas pendientes que fueron afectadas y reportadas en las provincias de Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez y Monte Cristi, tras el paso de los huracanes Irma y María en septiembre del año 2017. No es posible que usted siga hablando de viviendas dignas, debido a que el gasto público en vivienda social durante todo el 2018 alcanzó la pírrica suma de 786 millones de pesos, la inversión más baja de los últimos 16 años, la cual en proporción al Producto Interno Bruto tan solo representa el 0.02%, cifra tan ínfima que no tiene precedentes en la historia de la República Dominicana. Todo lo que ha dicho de vivienda es cuento. Nos duele sobremanera que los asuntos de seguridad ciudadana durante el 2018, usted culpó a los dominicanos deportados de ser los responsables del incremento de la criminalidad, cuando a todas luces, el responsable es usted por la falta de voluntad política para combatir este flagelo que la será el alma de todos los dominicanos. La no creación de un verdadero sistema de seguridad pública, la baja inversión y la falta de un régimen de consecuencias donde el que la haga la pague, iniciando por los propios actos de corrupción en sus gobiernos y en los gobiernos de su partido. Es inconcebible que viviendo una situación tan difícil, el presidente Danilo Medina se haya atrevido a asegurar que la delincuencia se ha reducido, sobre todo en momentos que en países como Estados Unidos y Gran Bretaña alertan a sus ciudadanos sobre viajar a la República Dominicana precisamente por la inseguridad imperante en este territorio. La política irresponsable de endeudamiento, más la incapacidad de crear las condiciones para fomentar la inversión empresarial que genere más empleos, ha provocado que el 60% de los jóvenes se quieran ir del país. Señores, 29% de los jóvenes están desempleados y 23% ni estudia ni trabaja, donde esto, sumado a la falta de oportunidades y políticas públicas eficientes, mantiene a este segmento de la población sumido en la desesperanza y con esto se desmonta la realidad fantasiosa que acaba de describir el presidente en su discurso. El afán de culto al personalismo encarnado en usted, presidente, demostrado con un gasto de publicidad y propaganda de 13 millones de pesos diarios, que de acuerdo a Patricia Moreira, directora general de Transparencia Internacional, ha producido un círculo vicioso donde la corrupción socava a las instituciones democráticas y a su vez las instituciones débiles son menos capaces de controlar la corrupción debido a la mala administración de la cosa pública de su gobierno y de los últimos 20 años de gestión de su partido. Ya está bueno de burlarse del pueblo. La República Dominicana es nuestra y merece un futuro mejor.